Bueno, yo soy el kaiser de la etnia 527, un saludo muy especial para todos los niños y niñas jóvenes de la localidad de Usme. Aquí estoy representando el 527, no olviden un sentido de pertenencia por su localidad. Quieran a Usme, trabajen por ella y nada, los felicito por este tipo de eventos 527. Y pa'lante siempre Usme. ¡Gracias!